El balón indirecto para Atlanta, balón parado, toma hombre atrás del equipo de De Felipe que se pone de pie. La meta es Ramírez, Carri que no puede, le quedó bien, ¡qué güey! ¡Gol! Milán para mí fue mano, yo vi una mano en el aire. Milán, ¡Gol! ¡Gol de Atlanta! El flaco Guido Milán, pareció haber una mano, ya la estaremos corroborando. Atlanta le gana a Quilmes, 1 a 0, al minuto, 5 segundos en la etapa inicial. Una polémica que ya va a tratar de destrabar Javier Tavares. Esto es discusión, ¿no? Primero cuál es la posición de Milán, cuando parte el remate parece un poquito adelantado, después la veremos otra vez. La mano de Bill Kiewicz, cuando baja la pelota, después del desvío sí pega en Milán y se transforma en el 1 a 0. Reitero, aquí, para mí en esta última no se alcanza a ver, sí en la primera imagen, la bajaba con el brazo Bill Kiewicz. Pero vamos a repasar nuevamente cuál era la posición de Milán, cuando salía del centro. Ahí falta contra Amanda, síganos más, Romero. ¡Vázquez! ¡Pelegrino! ¡Caneo va! ¡Vázquez! ¡De Quilmes, Miguelito! ¡Caneo! El número 10, frío como el hielo, pero hábil como cualquier crack, pone el empate 1 a 1. Quedan más de 10 y Quilmes tiene vida. 1 a 1 empató Miguel Caneo. Así es este juego, señores. Atalanta sorpresivamente logra la ventaja muy rápido en el partido, pero después no aprovecha las oportunidades que tiene para resolverlo. ¡Ay! ¿Dónde estaba Caneo? Cuando venía el primer remate de Vázquez, la pelota que era tocada por Plegrino hacia el costado. Y Caneo saca ventaja de la posición adelantada en la que estaba, cuando partía el remate del delantero y toca el gol.